Primera edición Carrera de Relevos Turrialba 2014 A beneficio del campamento, habilidades Costa Rica El día 23 de febrero a las 3 de la tarde La modalidad por equipos de 4 personas Total del recorrido 20 kilómetros por equipo El costo de la inscripción es 8000 colones individual Punto de inscripción, sistema Rodríguez Gimnasio Snake y Paz y Soca Incluye camisa oficial, medalla, bolsa de lins, hidratación y merienda Entrega de paquetes el domingo 23 de febrero Desde las 2 de mediodía en la Universidad de Costa Rica Sede del Atlántico